El Ministerio de Salud nicaragüense recibió un donativo de la República Popular China, consistente en 10.000 cajas de medicina tradicional china antiepidémica, desarrollada por la farmacéutica Jilin en Hebei, China. Estas cápsulas son un complemento alimenticio que fortalece el sistema inmune a base de plantas naturales usadas por la medicina tradicional china, que serán distribuidas en las 190 clínicas de medicina y terapias complementarias ubicadas en los 19 silais del país. Yo, Changbao Xiu, presidente del grupo Sky Horizon, quiero decir que para mí es un gran honor asistir hoy, junto a su excelencia, la compañera coordinadora de la Académica del Instituto de Medicina Natural, doctora Marisa Ruiz Avilés, a la ceremonia de donación del Lienhua Chinven. Lienhua Chinven es una medicina tradicional china, desarrollada por la farmacéutica Jilin en Hebei, China. Hasta ahora Lienhua Chinven ha sido aprobada para su uso en más de 30 países y regiones, incluido Canadá, Brasil, Ecuador, Filipinas, Tailandia y otros. Hay muchos informes en los medios sobre el efecto curativo y la efectividad de Lienhua Chinven. Hoy, en nombre de la farmacéutica Jilin, donamos el primer lote de Lienhua Chinven a Nicaragua, con el objetivo de apoyar la lucha del gobierno de Nicaragua contra la epidemia del nuevo coronavirus y así proteger la vida y la salud de los nicaragüenses y construir juntos una comunidad con mucha salud. Muchas gracias a todos. Esta mañana estamos recibiendo de parte de la compañía Healing, la compañía farmacéutica de la República Popular de China, una importante donación de 10.000 cajas de cápsulas de producto natural propio de la medicina herbal china. Son cápsulas destinadas para fortalecer el sistema de defensa de personas que cursan con síntomas respiratorios. Esta importante donación va a ser distribuida en las 190 clínicas de medicina natural que están en los 19 silas del país que van a ser dispensadas a personas con síntomas respiratorios. Estamos muy agradecidos por el aporte de la compañía Healing, ya que con esta importante donación nosotros estamos aportando al cuidado de la salud de nuestro pueblo nicaragüense, cuidando desde nuestro sistema inmunológico, así como tratando síntomas que son muy molestos que pueden aparecer ante repuntes respiratorios como son propios en esta temporada de invierno. Pretendemos beneficiar a todos los usuarios que presenten síntomas respiratorios que acudan a las 190 clínicas. Son 10.000 pacientes los proyectados a beneficiar con esta importante donación. Para Noticias 12, Luisa Centeno.